Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas. Para dos cosas, Presidente. Primero, para que me incorpore mi voto en el dictamen número 13 de la Comisión Financiera y también en el dictamen 299 de la Comisión de Hacienda. Quería comentar en cuanto a este tema. Yo creo que en este momento de crisis que está viviendo el país es la oportunidad para que se le pueda inyectar al sector agropecuario nacional toda la voluntad necesaria para poder reactivarlo. Estamos dándole la oportunidad que se pueda ingresar libre de impuestos tanto de frijol rojo, arroz, frijol negro y algún otro producto cuando podemos los salvadoreños estar produciendo y garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Está bien de que se esté dando esta oportunidad en este momento de crisis pero creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que se tiene y poder darle al sector agropecuario ese salvavidas para que se pueda estar garantizando que la producción de ellos va a ser consumida a nivel local. Como muy bien lo decía el colega diputado Raúl Beltrán Bonilla tenemos que consumir lo nuestro. Es algo asombroso lo que se importa de los diferentes productos casi la producción nacional de lácteos se está importando y lo peor con medidas higiénicas que no garantizan la salud de la población. Ese es un ejemplo y así como eso todo el sector está siendo afectado. Así que me uno a la celebración en cuanto a garantizar por este momento la seguridad alimentaria con la importación de estos productos libres de gravámenes pero a la vez incito al gobierno central para que se pueda buscar una política verdadera para el sector agropecuario y que se pueda generar tanto empleo y garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Gracias presidente.